Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la décima competencia de la tarde. Es un optional claiming de 35.000 dólares para caballos de 3 y más años de edad. Distancia, una milla y tres dieciséis agos, es decir, 1.900 metros. Retirados el 3 y el 12 de esta competencia, participan 10 de los 12 inscritos. Quedan 381 combinaciones vivas en el Rainbow Six, entrando el 6 y Ludere. El número 6, la traducción del italiano de este ejemplar es engañar, iludere. El número 6, entrando el 10 nilator, lo va a hacer Picot Kirin. El número 11, cuando cuadre será la partida. Atención, segundos apenas. Están todos adentro. Arrancan los competidores. La larga es bastante pareja en esta décima competencia. Quinta válida del Rainbow Six. Salta el 7, Virgin's Bear con José Luis Ortiz a tomar la punta por fuera. Picot Kirin con Gafalione. Lo va a buscar y lo desplaza. En el tercero viene apareciendo Baltic R. En el cuarto, por el centro, Heath White Goyle. Luego intenta meterse en la pelea por la parte externa, Nilator. Luego se viene quedando por la parte central de la cancha de Green Monster junto a Iludere. Quedándose en los últimos lugares, el número 1, el ejemplar, Weehaar Remort. Junto al 6 y el 8, el ejemplar, Blue Harbor. Está en punta, Picot Kirin. El número 11, en 24-4. El parcial para los primeros 400 metros. Por fuera, el número 9, Heath White Goyle. Está en el segundo. En el tercero aparece Venge's Bear. En el cuarto, trata de meterse en la pelea, el ejemplar, Nilator. Más atrás, trata de mejorar por la parte interior de la cancha. El número 2, Baltic R. Hace lo propio por fuera. El ejemplar, Blue Harbor. Dejando en los últimos lugares a Iludere. Y el 4, en Owe Nowe. Está en el último lugar, 51. El parcial para la media milla. Está en punta, Picot Kirin. Cuerpo y medio. Sobre el 9, Heath White Goyle. Que está en el segundo lugar. En el tercero, Venge's Bear. En el cuarto, mejor, Nilator. Por la parte externa. En el quinto, está el ejemplar, Baltic R. Hace lo propio por el centro de Green Monster. Junto al número 8, Blue Harbor. Mejora desde el fondo, Iludere. Junto al 4, Nowe Snow y el número 1. We have remorse en el último lugar. Dominando Picot Kirin en 1.14. Exacto, es el parcial para los seis furlones. Ataca a Heath White Goyle. Y Iludere por la parte central de la cancha. Viene pasando al tercero con Castellano. Y corre duro contra Picot Kirin. En el cuarto, Venge's Bear. En el quinto, intenta meterse por dentro, Baltic R. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart. Picot Kirin en punta. Iludere por la parte central de la cancha. Viene a buscarlo. Iludere contra Picot Kirin. Que se defiende. Y Venge's Bear también tercio en la pelea. Picot Kirin en punta. Iludere con Castellano. Insiste por la parte externa. Se defiende Picot Kirin. Venge's Bear corre mucho por fuera. Picot Kirin en punta. Venge's Bear por fuera. Inmenso con José Luis Ortiz. Gana Venge's Bear. Segundo Iludere. Tercero para el ejemplar Picot Kirin. Que gran carrera de José Luis Ortiz. 어� İş. herege's lo Anyways. Okay. Let's go.